Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrodinámica. En el circuito de la figura la corriente I es de 3 miliamperes. A. ¿De qué intensidad son las corrientes I1 e I2? B. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre los extremos de cada uno de los resistores? C. ¿Cuál resistor requiere más potencia? Explique. Bien, este es un ejercicio de resolución de circuitos, y como siempre lo hacemos simplificando el circuito original buscando equivalencias. En este caso va a bastar que hagamos dos pasos, porque el primer resistor equivalente que tenemos que encontrar es el equivalente del paralelo entre el resistor de 200 ohm y de 1 kilo ohm. Bueno, y es muy sencillo, porque vos recordás que la inversa del resistor equivalente de un paralelo es igual a la suma de las inversas de los resistores que integran el paralelo. De modo que 1 sobre la resistencia equivalente de ese paralelo es igual a 1 sobre 200 ohm más 1 sobre 1000 ohm. Y eso nos da una resistencia equivalente de 167 ohms. Ahora tenemos un circuito más sencillo que el anterior, integrado por dos resistencias en serie. Y eso lo podemos reemplazar por una única resistencia equivalente de esa serie. Y recordarás que la resistencia equivalente de una serie es directamente igual a la suma de las resistencias que integran la serie. En este caso 167 ohms, lo que acabamos de averiguar en el paso anterior, más 220 ohms, y eso nos da una resistencia de 387 ohms. Con eso llegamos a un circuito equivalente al original, pero mucho más sencillo, porque tiene una única fuente y una única resistencia, y por supuesto una única intensidad de corriente, que es dato del ejercicio, son 3 miliamperes. Ahora, en esta etapa, como en cualquier otro circuito, empezamos a remontar en la complejidad hasta llegar al original. ¿Con qué herramienta? Con la ley de ohm. Si la aplicamos a este circuito tan sencillo, podemos saber, por ejemplo, que el voltaje de la fuente es I por R, la ley de ohm. O sea, 3 miliamperes por 387 ohms, y eso nos da un voltaje de 1,16 voltios. Ese es el voltaje de la fuente, fuente o pila o batería, llamalo como quieras. Acá está simbolizado con una E. La E viene de energía electromotriz, pero es lo mismo. También podemos conocer la diferencia de potencial en las dos resistencias que integran la serie. La intensidad de corriente que las atraviesa es los 3 miliamperes. Entonces, la diferencia de voltaje en la resistencia de 220 ohms será 3 miliamperes por 220 ohms, y eso nos da 0,66 voltios. En la resistencia equivalente del paralelo, que medía un 166 ohms, la diferencia de potencial será 3 miliamperes por 167 ohms, y eso nos da 0,5 voltios. Y como siempre, en cada paso quedamos en el orden de la complejidad hasta llegar al circuito original, podemos hacer una comprobación. Y en este caso, ¿cuál es? La suma de las diferencias de potencial a lo largo de una serie es igual a la diferencia de potencial total. Y efectivamente, 0,66 voltios más 0,5 voltios, son los 1,16 voltios que entrega la fuente. Ahora podemos llegar al circuito original. De la resistencia de los 220 voltios ya sabemos todo, pero todavía nos falta conocer qué pasa en las resistencias de 200 y de 1000 ohms. Lo que sabemos de ellas es que la diferencia de potencial a la que están sometidas es igual a la diferencia de potencial del paralelo, que era 0,5 voltios. Entonces, lo que podemos averiguar es lo que falta, la corriente. La intensidad de corriente en la resistencia de 200 ohms será, por la ley de ohm, delta V sobre R. O sea, 0,5 voltios, dividido 200 ohms. Y eso nos da 2,5 miliamperes. Y en la resistencia de 1000 ohms operamos de la misma manera. La intensidad de corriente 2 será igual a 0,5 voltios, dividido 1000 ohms. Y eso nos da 0,5 miliamperes. Y nuevamente hacemos un paso de comprobación. En este caso, ¿cuál es? La suma de las corrientes que circulan por cada rama de un paralelo es igual a la corriente que atravesaba su equivalente, los 3 miliamperes. Y efectivamente, si sumamos 2,5 miliamperes, la corriente que pasa por la resistencia de 200 ohms, más 0,5 miliamperes, la corriente que pasa por la resistencia de 1000 ohms, obtenemos los 3 miliamperes que circulaban por su equivalente. Y con esto ya llegamos a todas las respuestas que pedía el enunciado. Pero falta una, que es las potencias. ¿Cuál es la de mayor potencia? Vamos a calcular todas y hacer un nuevo paso de comprobación muy interesante. Para calcular las potencias tenés tres fórmulas equivalentes entre ellas, que son intensidad de corriente al cuadrado por resistencia, o diferencia de potencial por intensidad de corriente, o diferencia de potencial al al cuadrado sobre la resistencia. Voy a usar la misma para calcular en las tres. La segunda, diferencia de potencial por corriente. Entonces, en la potencia de 220 ohms será 0,66 voltios por 3 miliamperes, y eso nos da una potencia de 1,98 miliwatt. En la resistencia de 200 ohm será 0,5 voltios por 2,5 miliamperes. Y eso nos da 0,25 miliwatt. Y en la resistencia de 1000 ohms será 0,5 voltios por 0,5 miliamperes. Y eso nos da 0,25 miliwatt. Fijate lo siguiente, también podríamos calcular la potencia que se entrega en la fuente. Y con la misma fórmula será 1,16 voltios por la intensidad de corriente que entrega esa fuente, 3 miliamperes. Y eso nos da 3,48 miliwatt. ¿Y cuál es la comprobación? La comprobación es que la suma de todas las potencias disipadas en cada uno de los resistores es igual a la potencia entregada por la fuente. Y efectivamente, si sumas 1,98 más 1,25 más 0,25 miliwatt, la suma te da 3,48 miliwatt. Esta última comprobación es interesantísima, porque es independiente del arreglo. Resistencias en serie, en paralelo combinadas, no importa, siempre ocurre que la suma de todas las potencias disipadas en todas las resistencias, es igual a la potencia entregada por la fuente. Bueno, este esquema de resolución lo repetimos independientemente de cuál sea el circuito, siempre funciona de la misma manera. Hay otros métodos, pero este es el que más provecho le vas a sacar en este curso. Por mi parte te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.